¡Suscríbete al canal! ¡Atrapa a Brian Eras! Panchito. En 8 minutos. Muriel. Muriel. ¡Ande safe! Buen movimiento. Toque por bajo. Salva Eras. Busca el rebate. Eras volvió a salvar. Es para la... Para la... Para él. Próximo sábado 15.30 en la ciudad de Machado. La frente de Orense. Acá Pigueroa. El candidato para pegarle aproximadamente una distancia de 32 metros. Diagonal. ¡Metro! Saca. Rechaza Aguirre. Le queda. A Rodríguez. Rodríguez. Rojas. Rodríguez. ¡Amba el rebate! Viene Ortiz. Buena pelota para Mera. Ahí está Mera. Ortiz a ganar. Para gol. Para gol. Para gol. Para gol. Para gol. Para gol. Ahí está el rebate. Eira. 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 Para levantar la pelota. A ver. Viene Fieira. Al marco. No. No. La cabeza. La pie del portero Brian Eras. Se presentaba muy alto en ataque. Y no cambia la característica orense. Después del rendimiento individual puede ser que sí. Pero Ceballos apostándole al... Tomele con this one. The shot from El Pepe. What and away. And this... 32 Tapiero sin mucho impulso. Va a castigar el colombiano. Va a rematar de derecha. Tiró. Tapó. 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 Lo anunció. Interesante el partido que hace Deportivo Cuenca con esos contragolpes rápidos. Pero también Olmedo llega de muy buena manera por Callejón Central. Sobre todo. Estando situaciones que en cualquier momento pueden poner en Aprieta. Herrera de Chilean. The cross. Procurrido Angulo. And this guy's winning the shot. Spectacular save. Is that a penalty? Nacho. Herrera. Marquitos. The cross in the air. Muriel. Thank you. Can Farias now. Marquitos available. The shot from distance. And... Llega por la derecha. El bombazo. Romero. Romero. Taking a shot. And with a clueless aggression. Fairo. 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 Montaño otra vez. Otra vez. Dictis. Aquí la tiene Janer. Jota, Jota. Puede ser Jota. Jota. Pazzo. Pazzo. En la barrera. Siguiste por ahí. Para gol, para gol, para gol, para gol, para gol. Dos poderas. Jota. Jota insistiendo. Martínez Borja hacia atrás. Después del rebate. Tras el deportivo Cuenca. Garcés. El control orientado. Benítez. Alguien se anima a pegarle. Benítez. Jota. Ya se ejecuta este córner. Al primer poste. Bola Baira Garcés. Increíble. De por la derecha. Para Aron. Champagne. Juan Sebastián. Puede llegar el pase para gol. El elenco de Guayaquil City tiene panorama. El flaco Lluvia. A ver qué hace el flaco. De buenas a primeras. Ahí está el remate. Tremendo. Trona bien y le pone al piso. Atención hacia el chichecito. Oh por bajo. Qué buena. Sacó el remate para Goli. Tan atrás. Cederle tanto terreno al rival. Lo hace llegar. Está habilitado totalmente para gol. Lo tiene listo para gol. Para gol. Para gol. Va a llegar. Va a llegar. Y esas ganas se van diluyendo poco a poco. Y existirá. Veremos qué pasa en el. Y eso a veces. Debe libre este primer tiempo. Vamos a ir con Jota. Y eso a veces no le ha funcionado. Por ahí me parece que son elecciones que se deben ir corrigiendo. Corozo lo tiene más abierto al otro Corozo. Nos referimos a Galo ante la marca de Porto Carrero. Toca de primera. La tiene Janet. ¡Es en el área! ¡Y el remate! ¡El remate! Tienen unos de 15 minutos a este juego. Sin contar lo que adiciona el árbitro. ¡El centro! ¡Oh! ¡Y el piso! ¡Aparecido! Ahí está Cortés. Buena esta de Cortés. El centro por bajo. Le puede quedar amarilla. ¡Atención que es! El fútbol arriba. Estaba la pelota para que llegue a Muriel. Le intentaba. Va a sacar el remate. Venía arriba la pelota. La primera está... Venía en una mano en el área y lo tuvo ahí prácticamente Esteban de la Cruz. A marcarla del descuento por poco llega la del Olmedo. Y se viene el pelotazo largo. Esto ha sido letal. Y Fidel sobre la derecha. Ahora atención. Rico Pérez la pelota. Se viene Díaz. Díaz que toca para Alves. Lája para Pérez. Para Gol. ¡Tiro! Y este prefiere para que llegue Arce. Arce ahora sí para Díaz. Díaz con el balón. Díaz. También John Jairo Spinoza. El chico que lo vimos con la Sub-20 quedar campeón sudamericano, señor Arevalo. Sí, señor. Bueno, él es el lateral o carrilero derecho que presenta hoy el cuadro de Aucas. Y repite Figueroa como volante acompañado. Lo propio sacaba el remate Romero. Y el arquero Eras para atrapar. Le pegó muy mordido a la pelota. No, le pegó con la de... Es la zurda la de Romero. La de palo, dicen por ahí. Claro, la de palo. La derecha ahí. Regustaba en la barrera. Sí, señor. Otra vez Figueroa. Levantó el ciento para Tévez. Estábil. Atención. Respira el marco. Bien, la sacaba. Con todo, señoras y señores. Erró un penal. Vencerra y ahora se viene de contra. Hoyos para gol. Va a disparar. Al marco. Partido por la noche a técnico universitario. Recuerdo que después de eso, Soler hizo muchos cambios porque no le gustó que le han hecho tantos goles. Cambió a línea de tres. Y ahí es cuando Cuenca... ...los tres puntos, lo tiene listo. Atención, le va a pegar al balón. Vamos a ver, levantó. Cuenca a efectuar en el terreno de Ruy. Cuidado con Fuerza Amarilla. Y ahora se viene Fuerza Amarilla para sacar el remate para gol. Lo tiene listo. A lo propio de Ison Méndez. Espera Durán, espera Orlando. Espera Durán, espera Orlando al centro. Espera Orlando al centro. El punto final. ¿Jugan largo o corto? Va a ser largo. Mueve eras. Mecirra. Se la baja. La marcación de Luna. Porto Carrero que marca. Viene Garcés. Acomodo para el bancho. Viene el bancho. Ya se pone en juego el centro de Burcio. Quiñones que la picó. El cabezazo que... Este Jesús que la picó. Ahí está ya Nusvivar solito. Ya Nusvivar el arquero. Dos más. Dos más. Muy bien. Eso me gusta. La tiene por acá el Baru Valda. Y el remate de Valda. Ahí la cera. Ahí va Pedro. Bueno, le mató al arco. Le empolza oportunamente. El portero, Geras, lo va sacando rapidito para Ushuari. La pelota de Rívola. Ushuruna buscando el segundo. Le mató al arco. Y el portero era... Va a levantar la pelota. Aquí está Mera. Le pegó. ¡Qué bárbaro! Las parejas en el área. Viene J. J. Govea para pegarle la pelota. El envío viene al área. J. Govea para pegarle la pelota por abajo. Esto puede ser buena. Está para bueno. Tiene listo bien el portero. ¡Mera! Otro centro. Salió el portero. Va buscando Chalá. Un remate y una gran atajada. Va atacando ahora el Macarral. La pelota en el área. El remate. El portero era...